¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 3 de la clase de menores titulada El gobierno de la sabiduría. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, Libros de Historia, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Nuestro versículo para memorizar, más bien sírvanse los unos a otros por amor. Gálatas 5.13 Nuestro mensaje, el amor de Dios nos motiva a seguir a los demás con amor. ¿Alguna vez has dicho, eso no es justo? Solo para escuchar a alguien contestándote, ¿la vida no es justa? La historia de esta semana habla acerca de cómo el siervo de Dios, el rey Salomón, gobernó con justicia. Relatada desde la perspectiva de trabajadores imaginarios del palacio. ¿Qué era todo ese alboroto esta mañana? Preguntó el cocinero al mayordomo del rey mientras entraba a la cocina. ¿Lo escuchaste desde acá? Le preguntó el mayordomo. Todos en el palacio deben de haberlo escuchado. Dos mujeres estaban peleando por un bebé. ¿De veras? ¿Solo dos? Sonaba como todo un harén. ¿Qué pasaba? Dos mujeres se presentaron a la puerta esta mañana con un bebé, exigiendo ver al rey. Los guardias trataron de hacer que se fueran, pero yo estaba pasando. Y les dije a los guardias que las dejara hablar con el oficial de entrevistas. Las llevé con el oficial, debido a que yo iba a revisar la agenda para la próxima semana. El oficial de entrevistas tampoco quiso tratar con ellas. No me voy a ir hasta que no vea al rey, gritó la mujer que llevaba un bebé en sus brazos. Le pregunté qué era tan urgente. Entonces me contó una historia asombrosa. Yo pensé, esto está perfecto. Tenemos mucha gente de Egipto aquí. Han venido para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Observar cómo juzga, en este caso, podría ser una buena oportunidad para demostrarla. ¿Y qué le pasó a las mujeres? Entonces, ellas bebían juntas en la misma casa y tuvieron sus bebés con tres días de diferencia. Uno de ellos murió. Aparentemente su madre se quedó dormida y sin darse cuenta se colocó encima del bebé y lo asfixió. Ella encubrió su muerte cambiando su niño con el bebé de la otra mujer. ¡Qué atrevimiento! Lo peor es que la madre del niño muerto insistía en que ella no había cambiado a los bebés. Pero por supuesto, la otra madre conocía a su propio bebé. Ellas pelearon por esto durante varias horas. Consiguieron involucrar a sus vecinos, luego a las autoridades locales. Por supuesto, todos ellos tenían sus opiniones. La gente tomó partido. No pudieron llegar a ninguna conclusión que resolviera la discordia. Finalmente, la verdadera madre dijo que tenían que conseguir a otra persona para que decidiera. Todos saben que el rey Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia. Así que las madres vinieron aquí, seguidas por sus vecinos, las autoridades y la gente que se les unió en el camino. La verdadera madre tranquilamente le contó al rey cómo había muerto el bebé de la otra mujer. Y que ella estaba tratando de quitarle su bebé vivo. La otra mujer lo negó todo. Chillando dijo que la verdadera madre estaba mintiendo. A la mujer no le gustó esto y empezó a gritarle. ¿En presencia del rey? Dijo el cocinero sacudiendo la cabeza. Y también de sus huéspedes. Replicó el mayordomo. Ese fue el alboroto que escuchaste. Cuando las madres se tranquilizaron, ambas contaron historias convincentes. El rey Salomón escuchó atentamente todo lo que ellas tenían que decir. Finalmente el rey habló. ¿Qué dijo? Tráigame una espada. ¿Qué? Exclamó el cocinero. Sus guardaespaldas trajeron la espada. Esa hoja resplandecía con la luz. Yo retrocedí al pensar en lo que podía hacer. El rey Salomón miró la espada. Luego miró a cada mujer. Entonces dijo, corten al niño vivo en dos y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Mi corazón dejó de latir. El mayordomo menió la cabeza. La madre verdadera estaba aterrada al ver que iban a cortar a su bebé por la mitad. Por favor, mi señor, entréguele a ella al niño vivo. No lo mate. De pie a su lado la otra madre gritó. Ninguna de nosotros lo tendrá. Córtenlo en dos. El salón se cubrió de un silencio mortal. Vi a la madre que temblaba. La cara de la otra mujer parecía como de piedra. Todas las miradas se volvieron al rey. ¿Verdaderamente lo haría? El rey señaló a la verdadera madre y dijo, no lo maten. Entreguen al niño a esa mujer. Ella es la madre. Yo respiré profundamente y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El ministro de la corte puso al bebé en los brazos de la madre. Ella ocultó su rostro entre las ropas del bebé y comenzó a llorar. Abandonó la sala del trono agradecida al rey y alabando su justicia. Asombroso, qué hombre tan increíble. Solo espero que Dios deje algo de sabiduría para el resto de nosotros, dijo el cocinero. El rey Salomón parece tenerla toda. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 17. Dones y ministerios espirituales. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad. La cita de Elena G. de Guay para reforzar la lección la encontramos en Profetas y Reyes, capítulo 3, página 38. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos formar parte de él. La próxima semana veremos la lección titulada Guerrero de Oración. Salomón ora por Israel. Espero que les haya gustado la historia. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.